Desde las 10 de la noche por Televisión Nacional de Chile Teatro Teletón Quiere estar ahí, quiere ganar, se llama Raúl Peralta ¿Qué baila Jaime? Tiene la opción 11 y baila pop Vamos Tiene la opción 11 y baila Pero yo no pensé que se volviera a cruzar No ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aúl! La gente, cree más. ¡Raúl Peralta! ¡Raúl Peralta! Opción 11. ¡Bien, bien! ¡Raúl Peralta tiene la opción 11!